Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Primero que nada, quiero pedirles una disculpa, si en el transcurso de este video se escuchan muchas voces, muchos perros o mucho ruido en general, porque hay familia abajo, entonces hay gente, hay perros ladrando, hay bebés, hay todo. Y después les voy a decir qué vamos a ver hoy. La semana pasada estuve así como que en internet, así como que estoqueando gente, cosas que cualquier chava normal hace. El punto es de que vi en un grupo en Facebook que se llama Maquillaje Maravilla, vi una como receta o un método de hacer una pomada de ceja casera, un do it yourself. Se supone que es con una sombra café, vaselina, base de maquillaje. El punto es que vi esto y dije, vamos a ver si funciona. Yo ahorita estoy maquillada con una pomada de ceja normal, ahorita me la voy a desmaquillar, que no quiero porque sí me gustó cómo me quedó mi ceja hoy. Cabe aclarar que nunca dijeron medidas, ni consistencia, ni color, ni mucho menos, entonces vamos a experimentar. Lo que voy a utilizar en este video va a ser una sombra café. Este es el tono chocolate de Diamond Beauty. Voy a utilizar base de maquillaje, la que estoy usando ahorita. Es Super Stay Bare Skin de Maybelline, que la neta está muy buena. No es totalmente mate, está como un poquito satinada, pero tampoco no es glowy, entonces está padre. Realmente sí me gusta esta y cuesta como $180 pesos. Era un paréntesis en todo esto. Vaselina y voy a utilizar una brochita angular para aplicarlo. Entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a tallar un poquito de esta sombra. Ah, perdón, un recipiente para mezclar. Venía una sombra aquí y se me quebró y pues lo guardé para este tipo de videos. Voy a sacar un poquito de polvito aquí. Vamos a aplicar un poquito de base y un poquito de vaselina. Realmente no sé las cantidades, entonces pues al tanteo. Ok, voy a tallar la sombra con la parte trasera. Tengo muchas cosas en la mano. Voy a tallar la sombra con la parte trasera de una brocha. No tengo un lugar así como para hacer do it yourself. Entonces pues lo voy a ir poniendo y se los voy a ir enseñando. Ok, entonces aquí puse sombra. Ahí está, ahí está. Aquí hay sombra, ¿verdad? En polvito. Voy a aplicar un poquito de base. Igual no decía cuánto, entonces vamos a... No un pump completo, pero como... Pues una poposita ahí. Y decía que también un poquito de vaselina, entonces con la misma parte trasera de la brocha... Con la misma parte trasera de la brocha pues voy a raspar. Ay, no, se me hace mucho. No tengo idea, la neta no tengo idea. Entonces vamos a ponerlo aquí todo. Vamos a mezclar. No, creo que necesito más líquido. O más base o más vaselina. Ok. Un poquito más de base. Otra así como poposita. Espero que todo esto se esté viendo porque la neta ni estoy viendo a la cámara. Ok, ahí está. Digo, obviamente no iba a ser kilos y kilos porque solo es para este video. Esto me puede servir, les voy a decir, para que realmente si sirve esto, si en verdad es un éxito esto, puedo hacer mis pomadas de ceja para maquillar a mis clientas. ¡No! Se me cayó. Necesito un lugar mejor para grabar mis DIYs. Ok, entonces aquí ya tenemos el producto. Vamos a desmaquillarnos nuestras hermosas cejas. Entonces vamos a probar nuestra pomada de cejas. Ya tengo un video de mi rutina de cejas actualizada. Se las voy a dejar en la caja de descripciones por si quieren ver detalladamente cómo hago mis cejas. Oigan. Muy bien. Solo lo que me da miedo es que al momento de quererla como difuminar, se vayan a hacer manchones. Necesito limpiar un poquito porque no sé, el color está un poco extraño. Oigan, esta no me quedó tan mal porque la hice fuera de cámara y como que más cerca del espejo y todo. Voy a tratar de arreglar esta y regreso bien rápido. No es tan mal invento. Quiero que sepan. Oigan, no está nada mal. En verdad, nada mal. No es lo mejor del mundo, obviamente. O sea, si tiene como que sus sus cositas, como que el color está medio raro. Está como medio café rojizo, como extraño. No sé, no no es mi color favorito. La cobertura es buena porque tiene base de maquillaje. Entonces la cobertura es buena, pero está muy líquida. Entonces hay que como que tomar bien poquito, irlo construyendo y chala, chala. Al principio dije que no, no va a funcionar. Va a quedar bien feo. Pero creo que era más porque pues la consistencia es diferente y lo apliqué como extraño. Pero cubre muy bien. O sea, por aquí ustedes saben que yo tengo un mega hueco, pero cubre súper bien el hueco. Estoy muy emocionada porque tengo clientecitas que en verdad tienen muy poquita ceja. Entonces puedo hacer una pomada ahí hechiza para poderles hacer su ceja bonita. Estoy muy impresionada, de verdad, muy impresionada. Primero pensé que iba a ser un total fail y dije que, ay, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero no, está bien. Le doy un 10, la neta. Sí, o sea, está fácil de hacer. Lo haces con cosas que tienes a la mano, de que tú vas a hacer el maquillaje, vaselina que realmente la mayoría del mundo tiene. Lo venden en cualquier farmacia. Sombra café, que todo el mundo tiene sombras cafés. Entonces, bueno, antes de irme les voy a volver a recordar que si quieren ver cómo realizo mis cejas, les voy a dejar el link en la caja de descripciones. Incluso pensé que iba a quedar brillosa por la vaselina, pero no, está de que totalmente mate. O si lo intentan, avísenme. Y si tienen cosas nuevas que quieren que intente, de que, Liz, tengo esta receta para alguna mascarilla casera, algún delineador casero. No sé, cosas que ustedes sepan que yo no sepa, pónganme en los comentarios. Vamos a tratar de recrearlos y, pues, tratar de hacer cosas novedosas y que ayuden a todo el mundo. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. No olviden darle un like, una manita arriba, compartir, comentar si tienen alguna duda, alguna otra receta que quieren que recree. Y, pues, seguirme en todas mis redes sociales, como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram y Twitter, y también en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. La próxima. La próxima. Gracias.